Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal de youtube los vídeos de fernando sb en esta ocasión nos dirigimos a visitar las minas del orcajo una pedanía de almodóvar del campo situada en la provincia de ciudad real para llegar a dicha población hay que pasar por un túnel de aproximadamente un kilómetro y en el cual se encuentra tanto en la entrada como la salida de este túnel un pulsador que pone en verde o en rojo un semáforo según el sentido o el punto en el que te encuentres para que pase un coche o pase otro puesto que este túnel no permite el paso de dos coches al mismo tiempo comentar también que en las paredes que se ven unos huecos algunos de ellos bueno pues son adorno y otros son o han sido las entradas a galerías algunas galerías que van directamente algunas minas en la mayoría no son visitables están casi todas tapiadas exceptuando a lo mejor dos o tres pero que tampoco se puede uno meter por ellas porque no están habilitadas para ello pero si se puede ver algo con una linterna tenemos una galería que sabe dios donde llevará seguramente alguna mina la localidad de minas de orcajo o el orcajo a secas como es más conocido popularmente es una pedanía del municipio de almodóvar del campo y se encuentran en el sur de la provincia de ciudad real a escasos 7 kilómetros de la provincia de córdoba está enclavado en un pequeño valle formado por dos arroyos con forma de y de donde probablemente provenga su nombre ya que en la lengua popular se denomina orcajo u orcaja esa forma en y formada por dos valles ramas etcétera este municipio está enclavado en plena sierra madrona entre sierras que superan los mil metros el paisaje está dominado por repoblaciones de pino rodeno pinus pinaster sin embargo adentrándose un poco podremos encontrarnos una gran variedad vegetal entre las que destacan jarales cistur la danifa helechos os mundarregalis y las especies arbóreas como rebollos que el cus pirenaica quejigos que el cus fajínea castaños castaña sátiva e incluso repoblaciones mediante arbetos de douglas seudotsuba menciesi o cedros del himalaya cedros de odara que conforman un bonito paraje en minas del orcajo podemos dormir en casa de andrés y verónica que han reformado su vivienda para convertirla en casa rural la casa de la mina historia en el siglo 16 en las relaciones de felipe segundo ya se mencionaba la existencia de una venta del orcajo hasta el año 1858 en que se descubren las minas de galina argentífera no aparecen muchas más menciones por aquel tiempo el mineral de plata en algunos casos la plata nativa pura es transportada a base de caballerías con unas producciones de unas 800 toneladas al año pronto a la producción sube y con la explotación de la concesión por parte de la minería española y en el año 1872 se obtuvieron 2.400 toneladas pasando el año 1877 de 3.300 por estas fechas la población del orcajo ya asciende a 2.000 personas con 85 hombres y 290 caballerías dedicadas al transporte del mineral los problemas con la abundancia del agua se estima que se sacaban de las minas diariamente unos 7.500 metros júbicos llevaron a la aparición de estos lares de la perforación mecánica de la mano de su propietario el banco de parís en 1882 de esa manera se aumenta la producción hasta las 13.423 toneladas cifra tope que se consiguió en esta mina a partir de estos años la producción fue decreciendo por el empobrecimiento del filón dándose varios cambios de propietarios hasta el año 1911 en que la sociedad minero metalúrgica peña arroya paraliza la explotación llegando ésta a 600 metros de profundidad la compañía peña arroya construyó un ferrocarril minero de vía estrecha que llegó hasta el orcajo prestando servicio hasta su cierre en 1970 en 1951 se volvió a intentar la explotación por peña arroya que en el año 1959 arrendó a compañía minera vético manchera que a su vez dio por finalizados los trabajos en 1963 definitivamente ya por aquel entonces el orcajo estaba despoblado y los pocos habitantes que quedaban marcharon al cercano portoyano y posteriormente cuando la minería del carbón entró en crisis a la zona de levante y madrid principalmente la llegada del ave y del siglo 21 sólo trajo más destrozo a la aldea y algún que otro titular de periódico feudalismo junto al ave en el mundo a pesar de todo algunos vecinos resistieron y gracias a ellos aún podemos visitar esa aldea el pueblo minero contaba incluso con una plaza de toros plaza que fue demolida en las recientes obras del ave sin razón aparente según cuentan los escasos vecinos de la aldea al parecer la plaza de toros se demolió con el ave ya en funcionamiento alegando unas dudosas medidas de seguridad en su perímetro población según las cifras oficiales del ine en 2015 tenía una población de 11 habitantes aunque en épocas de vacaciones o finas de semana se multiplican lo ampliamente que permiten las escasas casas que quedan en pie aunque actualmente ha quedado reducido a un montón de escombros y algunas casas de veraneo hubo un tiempo en que el orcajo como siempre ha sido conocido fue un pueblo animado vivo rico y con futuro festividades la fiesta local de minas del orcajo se celebra siempre el día 23 de junio en que se celebra una procesión en honor a sus santos a un juan bautista ferrocarril en un principio en mineral se sacaban a lomo de caballerías hasta la estación de veredas el tren llegó a orcajo a raíz de que peñarroya se interesara por sus minas y que participara en la nueva sociedad de las minas del orcajo allá por 1902 la smmp dándose cuenta de que gran parte de la rentabilidad del mineral extraerá en el orcajo se perdía en el difícil transporte de este por arrieros hasta las veredas donde se embarcaban en el ferrocarril decidió construir inmediatamente una línea de 12 kilómetros que uniera el orcajo con sus concesiones de la salvadora el tramo quedó terminado el 2 de agosto de 1907 al tiempo que entraban en servicio los 40 kilómetros entre pozo blanco y conquista parece ser que en el decir de las gentes que por allí vivieron y penaron que este primer ferrocarril que llegó al orcajo era de un ancho inferior al que luego circularía por la línea eléctrica seguramente de 0,60 metros al igual que el del conocido trenillo de la calzada y que sólo se utilizaba como ferrocarril interior destinado exclusivamente al transporte de los minerales la prolongación de la línea peña-arroya pozo blanco conquista hasta puerto llano chocaba con grandes problemas fue necesario construir un túnel de 1.056 metros que comenzó a excavarse en 1920 el tramo de vía desde conquista y el orcajo hasta porto llano nos abrió hasta 1927 curiosamente cuando ya habían sido cerradas las minas el cierre de las minas de plata en 1911 condujo al progresivo declive del pueblo y por si fuera poco después llegó el acoso de la finca la garganta con la única pretensión de adueñarse de la aldea y de sus terrenos comunales ya que no estaban inscritos en el registro de la propiedad muchos vecinos fueron expulsados por la fuerza oa cambio de dinero a los pocos que quedaron se les impidió por la fuerza el paso hacia conquista el pueblo más cercano con lo que quedaron hasta sin asistencia médica se les impidió acceder a los montes comunales de la aldea y ni siquiera a recoger setas y con total impunidad arrasaron todo el pueblo con máquinas excavadoras la estación de la que hoy no queda nada no se encontraba tras el túnel como podría deducirse a la vista de la ubicación de éste y de lo que aún queda de la aldea sino que todavía había que salvar un arroyo el arroyo de la ribera que abre una gran brecha en el paisaje se hizo a través de un impresionante viaducto curvado de 30 metros en su parte más alta el cual afortunadamente aún podemos contemplar hoy en perfecto estado se puede visitar durante todo el año el acceso a las minas de orcajo se encuentra en el kilómetro 116 de la nacional 420 después de recorrer unos 10 kilómetros por camino de tierra en no muy mal estado se accede a las minas del arcajo el túnel se cruza después de dar el pulsador y se ponga el semáforo en verde y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.